Música Música Viera ser la canción del mundo entero Que deseo dedicarte a ti Mi amor sincero No sabe lo triste que vivo Por tu cariño perdido Es por eso quiero que escuches Mi canción Para poder estar junto a ti Como las estrellas lo están En el cielo azul Como las aguas que acarician Las arenas del mar Solo así podré ser feliz Estar junto a ti Mi dulce amor Pudiera ser la canción del mundo entero Que deseo dedicarte a ti Mi amor sincero No sabe lo triste que vivo No sabe lo triste que vivo No sabe lo triste que vivo Es por eso quiero que escuches mi canción Para poder estar junto a ti Como las estrellas lo están En el cielo azul Como las aguas que acarician En el cielo azul En el cielo azul En el cielo azul O las aguas que acarician O las aguas que acarician Las arenas del mar Solo así podré ser feliz Estar junto a ti Estar junto a ti Mi dulce amor Mi dulce amor